Esta es la radio, Shady B Radio, motherfucker. Bueno, aquí estamos compartiendo, entre familias. Yeah, yeah, con mi Ginny Girl. ¿Están preparados? Ya, Dios bendiga mi talento a la familia y a mis ganas de trabajar pa. Se desnivela hace rato, lo siento, me lo dijo un testigo de Jehová. La película es capaz de iniciar, tomen asiento y pueden respirar. Si no te gusta, te puedes pirar, para tú casi te pones a llorar. Es el soto, niggas. Venezuela real, motherfucking trappers. Es que, es que, yeah, 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 yeah. Uno, dos, cama de acción y peso en la belly. Botella de ron, mucha mami dentro de este party. Estoy viviendo como quiero, 100% feliz. Pegando saltos, toda la noche pasando la cali. Cali, cali, que calidad como te mueves, ey. Siento que ese culote tuyo tiene poderes, ey. Que calidad, que esta noche me sobran papeles. Pa' gastamelo todo, pide mami que tú quieres, ey. Las botellas, más caramelas, dejan en la mesa número uno, ey. Que ando con la fela, celebrando que esta noche vamos pa' Nectuno. Toda segura, apenas son las 12. Una birra y un cigarro, me fumo 100% high. Caminando lento como la tortuga, ya no me apuro. Seguro porque sé que pronto llegará todo el billete necesario. Pa' montar una mansión en mi vecindario, ey. Cerrándole el pico a varios que no creyeron y dijeron que le pasa ese vagabundo que está en el barrio. Con puro sicario, todo misterioso, con la cara rota y mal vocabulario, girl. Estoy viviéndome la vida como un neoyorquino. Desayunando caro, tomándome un cappuccino. Ellos no pueden llevar esta vida que vivimos porque solo saben hablar paja y siguen escondidos. La vida dice, si te toca, te toca y el troco es seguir invicto sin tropezar con la roca, ey. Yo ando pendiente de amor falso de loca, sigo moviendo la grasa adictiva como la coca. Viendo que está la gente que hoy en día vacila como quiere, ey. La vida loca está repleta de placeres, ey. Yo digo lo que estoy viviendo no me suele porque me está yendo bien y usted pendiente de este nene, ey. Uno, dos, cámara de acción empezó la peli, botella de ron, mucha mami dentro de este party, ey. Estoy viviendo como quiero, cien por ciento feliz, pegando saltos toda la noche, pasando la cali. Cali, cali, que calidad como te mueves, ey. Siento que ese culo de tuyo tiene poderes, ey. Sin calidad, esta noche me sobran papeles, pa' gastármelo todo, pide mami que tú quieres. Ey. Ey. Soto. Mmm. Brr. You. Chao. Bye. Bye. Kryació. Sura. No. Lo suyo. Gracias.